Hispanoamérica, este sábado a las dos, el mediodía y el domingo a las 6 de la tarde en 35 milímetros. Conversaremos con Scott Eastwood acerca de su participación en Pacific Rim. Y la venezolana Arleth Torres forma parte del casting de la tribu. Y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas? Belén. ¿Qué? Hablo difícil. 35 milímetros el sábado a las 12 del mediodía y el domingo a las 6 de la tarde. Solo a través de Benevisión Plus.